Hoy vamos a ver unos arpegios de guitarra muy bonitos, melancólicos, muy famosos y cómo podemos llegar a componer unos arpegios así. Vamos para allá. Pues sí muchachis, es el Shape of My Heart, The Sting y Dominic Miller, el guitarrista que compuso este grandioso riff tan melancólico y tan bonito. Esta canción se hizo muy famosa por allá por el año 1993, aunque recientemente también se hizo muy famosa y muy popular gracias al artista de rap y de trap, Juice Wold, no sé cómo se pronuncia. Un artista de 21 años que por cierto murió hace poquísimo, con solo 21 años. Yo no sé qué les pasa a esta gente que muere tan joven justo cuando está en la cima de su carrera, pero bueno, es tan popular que incluso el propio Sting, viendo un concierto muy reciente del NPR, de los Tiny Desk, pues él mismo reconoce a este tema como lo titula Shape of My Heart barra Lucid Dreams. Hay muchas versiones en internet, sobre todo del propio Dominic Miller, hay muchísimos vídeos como se ve perfectísimamente cómo tocar este tema. Y más que entrar en detalles de pon el dedo así, pon el dedo allá, porque incluso el propio Dominic, pues según la época lo toca de una manera o lo toca de otra, en ciertos acordes, ciertas posiciones. Lo importante de esto, y ya verás que no explica nadie o casi nadie, es ver la armonía de los acordes, porque vas a ver cómo encaja en una progresión muy diatónica y todo este conocimiento luego te lo puedes llevar a tu mundo, a tu terreno, para que lo aplicas y puedas componer arpegios así de maravillosos. Vamos a empezar. Para llegar a un arpegio así, probablemente el señor Miller estaría pues por ahí probando ciertas figuras, ciertas posiciones. Es un guitarrista muy clásico que controla el pop, el jazz, el rock. Le gusta, como os digo, mucho el clásico. Muy de tocar con dedos, muy de sonido de española, aunque también sale por ahí tocando en acústica, como en el Tiny Desk. Pues puedes estar por ahí mareando, ¿no? Por ahí tenemos, estamos destacando un fa sostenido menor, pero a lo mejor este cambio, este toque, luego una descendencia, una línea que va descendiendo así, por aquí, por aquí, por aquí hay algo, ¿no? De hecho el propio Sting está tocando las notas de bajo, aquí, traste 7, traste 5, traste 4. Se ve muy claro, ¿eh? En muchos conciertos. Bien. Como digo, la armonía. Fíjate que si este va a ser nuestra tonalidad, nuestra armadura, el fa sostenido menor, a partir de aquí vemos qué acordes pueden salir de dicha armadura. Vamos a verlo. Fíjate que en una tonalidad menor o en una armadura menor nos salen los siguientes acordes. Esto lo hemos visto en un vídeo como este, que puedes echar un vistazo, y también en nuestro curso de teoría para principiantes que tenemos disponible en nuestra web. Pues sale lo siguiente. Tenemos un grado 1, que es el fa sostenido menor. Muy bien. Ese va a ser nuestra referencia. Ahora, continuamos con la lógica. Grado 2, bemol 3, 4, menor, 5 menor, bemol 6, bemol 7. ¿De acuerdo? Antes de nada y antes de continuar, fíjate, ¿vale? En las letras. Olvídate un poco de los mayores, de los menores, de los sostenidos, etc. Fíjate solo en las letras y mira como en el 1 tenemos una F. En el 2, ¿qué tienes? Una G. Y en el 3, una A. Y en el 4, un B. Y así sucesivamente. Fíjate. F, G, A, B, C, D, E. Y si continuamos, igual. F, G, A, B, C, D, F, G. ¿De acuerdo? Si estamos en armadura de mayor, que hemos visto más en tonalidad mayor en otros vídeos anteriores, es lo mismo, lo mismo. Solo que ahora entran las notas accidentales, ¿vale? Con esos sostenidos o esos bemoles. Muy bien. Eso como primer paso. Continuamos. Tenemos grado 1, fa sostenido menor. Tiene que ser ese. Grado 2, disminuido. El Sol sostenido, disminuido, semidisminuido. Ahora lo veremos, ¿vale? Porque este es como el 7 en la armadura mayor, ese que es como disminuido. Pues ahora aquí es el 2, ¿vale? Porque todo esto se puede ver desde un punto de vista mayor. Vamos a verlo desde el punto de vista menor. Tenemos un bemol 3 que va a ser mayor, el La. Venga. Y sin entrar todavía en guitarra, ¿eh? Venga. Y el 4, ¿qué sale? El Si, menor. ¿Qué es? Pues eso, menor. Grado 5, también menor. 2 sostenido menor. Bien. Y el bemol 6, ¿qué sale? Un Re, el D. Bien. Y el bemol 7, un mayor. ¿De acuerdo? Un E. Pues esa es nuestra posible elección, ¿de acuerdo? Para este tema del Shape of My Heart. Dominic Miller, atención a la pregunta. ¿Va a seguir esto? Sin entrar todavía en nada de materia guitarrística ni técnica. ¿Va a seguirlo? Vamos a averiguarlo. Empezamos ahí en el Fa sostenido menor. ¿De acuerdo? Vale. Línea descendente que se va ahora aquí. ¿Esto qué es? Pues estos son notas de un 2 sostenido menor. ¿De acuerdo? La nota de bajo es el Mi, que ya sabéis que por relativos esto también podría ser como un Mi 6. ¿Vale? Pero como la canción, como tiene un ambiente muy melancólico, muy tristón, pues vamos a elegirlo como menor. ¿De acuerdo? 2 sostenido menor con bajo en Mi. Esta es la tercera del 2 sostenido menor. ¿De acuerdo? Ya sabéis, acorde primera, tercera, quinta. Las tres notas forman parte del acorde de 2 sostenido menor. ¿Qué es su grado 5? ¿Lo vemos en el papel? Ah, pues sí. Pues sí. Ah, y sí con la línea descendente aquí. Con ese Si menor. Pues lo mismo. Solo que el bajo, ya sabéis, el Re, ¿de acuerdo? Que es la tercera de Si. ¿Vale? Es un acorde invertido. Primera inversión de Si menor. Y seguimos con el juego técnicamente de primera, de tercera y segunda cuerda. ¿Vale? Pero armónicamente ahora que el grado 4 es menor. Sí. Bien. Vale. Ahora atención a esto. Estoy tocando el grado 5 bajo ahí en ese Do sostenido, pero lo estoy haciendo mayor para ser exacto dominante. ¿Vale? Porque la magia de los grados 5 es que se pueden convertir en dominantes. ¿Vale? El grado 5 siempre en dominantes. Esto quiere decir que va a tener una tercera mayor y una séptima. ¿Vale? Así que ese Do sostenido menor como Din se hace dominante. Simplemente aquí estoy tocando la cuarta con el meñique y la tercera. Pero toco bajo y cuarta y séptima y tercera mayor y séptima. Por ahora todo diatónico. Lo está respetando. Siguiente riff. Continuamos con el riff. El riff es el mismo. Aquí se produce una pequeña variación. Fíjate en este dedo que antes era aquí, en el traste 6. Ahora es aquí. Es una pequeña variación. ¿Vale? Se podría ver como varios acordes, como un re, como... Pero es que claro, como seguimos que en el oído no se produce un cambio muy gordo. Es simplemente un detalle. Para mí sigue siendo un fa sostenido menor. De acuerdo solo con esa extensión de sexta. ¿Vale? Pero sigue siendo un fa sostenido menor. Por lo tanto, grado 1. Continúa igual. Igual. Y atención a esto, porque ahora viene la segunda parte del riff. Repito. ¿Esto qué? ¿Qué estoy pisando? Un re. Pues es un re. ¿Vale? Tenemos aquí re. Tenemos aquí su sexta. Joder, vaya os tiene dado. Su sexta. Con el meñique su tercera mayor. Y aquí su quinta. ¿Vale? Es decir, tenemos un re mayor con esa extensión de sexta. Tú tienes un re 6, pero ¿cuál es el acorde en esencia? Un re. Es un re mayor. Vemos el papel. Ostras, ¿qué grado es ese? ¿Qué grado es ese? El bemol 6. Madre mía. Bemol 6. Un grado nuevo. Pero dentro de las siete posibilidades. Sigamos. Un nuevo acorde. ¿Vale? Esta nueva parte del riff suena como muy mayor. ¿No? Realmente esto es como un acorde de quinta. ¿Vale? Estoy tocando la, su quinta, la, su quinta. ¿De acuerdo? Simplemente este detalle suspendido de la segunda. Es así. ¿Vale? Pero si ya los hemos utilizado casi todos. Madre mía. Y no se ha salido de ahí. Muy bien. Luego vamos a que a este. A ese grado 5 dominante. Y. Lo mismo. Ese grado bemol 6. Que es el la melodía implícita. Entonces tiene que jugar un poco. ¿Vale? Aunque estoy tocando ahí su tercera, su novena o su segunda. Y vuelvo ahí a la nota de re. Para hacerlo un poco más interesante. Pero en esencia es un re. ¿De acuerdo? Es un bemol 6. Venimos de aquí del la. Y ahora. Atención a este acorde. Que también lo construye así. ¿Vale? Sería un grado 2. Ahí tenemos. Grado 1. La tónica. ¿Vale? La raíz. Aquí tenemos la raíz del grado 2. Aquí. Disminuido. Semidisminuido. O 7 bemol 5. ¿Vale? Pero en lugar de eso lo que hace dominique es que ese bemol 5 realmente. ¡Bam! Lo toca ahí. ¿Vale? Y como hay tercera pues sería como un do sol sostenido menor 11. ¿De acuerdo? Ahí. Pero es el grado 2. Como veis. Un nuevo grado. Un nuevo acorde. No se coge un sol. No se coge un si bemol. No. 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 Se coge uno dentro de la lógica diatónica. Lo que pasa que para hacerlo tampoco tan evidente y un poco no monótono pues se sale un poquito pero con esa extensión. Pero en esencia es un sol sostenido menor con este 11. ¿De acuerdo? Y reposa en el 1. ¿De acuerdo? Si quisiera hacer la cadencia perfecta es como 2, 5, 1. Pero no. Pero no. Se salta ese 5 y lo convierte en un 2 suspendido. ¿Vale? 1. Reposando ahí. Así que podríamos decir que sí. Que en todo momento respeta la progresión de acordes lógica. Como veis tiene 7 posibilidades. 7 acordes. Y ha elegido los 6 primeros grados en todo momento. Por supuesto con una extensión más. Con una extensión menos. Pero en esencia ese grado. Esa elección. Así que si sabéis esto de los grados. ¿Quién no os frena para componer arpecios similares? No tienen por qué ser melancólicos. Les puedes dar otro aire con otras extensiones. Pero en esencia la elección está muy bien pensada. Y por supuesto no olvidemos al señor Sting. Coautor de este gran tema. Que por cierto. Hay unas anécdotas muy curiosas. Que mejor os va a explicar Ignacio. Porque ya veréis. Vais a flipar. Aunque no lo parezca. El gran Sting. Es un gran amante de la música del Renacimiento. Y llegó incluso a sacar un disco tocando el laúd. Y cantando algunos clásicos del Renacimiento inglés. Sobre todo de John Dolan. ¿Y a qué viene esto? Pues porque en el tema que estamos viendo. Hay una melodía de bajo descendente. Que lleva en la música. Pues muchísimos años. Pero ¿cuándo fue la primera vez que hay registro de ese tipo de melodía de bajo descendente? Precisamente en el Renacimiento. Al final del Renacimiento. En un tema que se llama El Lamento de la Ninfa de Monteverdi. Vamos a tocar el Shape of Your Heart encima del otro tema. Vais a ver qué sorpresa. ¿Cómo os habéis quedado muchachis? Yo la verdad es que bastante sorprendido. Con esta faceta de Sting. Un genio el tío. Sí señor. Un musicazo. En fin. Que si os ha gustado podéis darle al me gusta. Compartir con la peña buena. Comentad lo que queráis. La tablatura la tenéis en la web. Y también tenéis en la web un curso de teoría para principiantes. Por si todo esto os suena a chino y queréis entender y aplicar la teoría desde cero. Un curso de una horita de duración que tenéis disponible en nuestra web para descargar. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.